B-Sound Entertainment presenta ¿Estás listo para una noche Xtreme? ¿Eres una persona Xtreme? ¿Te gusta lo Xtreme? Es por eso que Xtreme llega a Denver Viernes 7 de octubre Xtreme en concierto En el City Hall Event Center En la esquina de la 11 y Broadway Además, Odinta Córdoba presentando su nuevo álbum Dame un beso Un evento para mayores de 18 años Venta de boletos en todos los ranchos Liborio Única presentación en todo Colorado Xtreme en concierto Xtreme en concierto